Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy en Real Plaza de Chorrillos porque vamos a ir a visitar Plaza Vea y conocer algunos precios ahora que estamos acercándonos a la temporada navideña y conocer cómo es que está también el ambiente navideño por este lugar. Así que nada, pues, los invito a que me acompañen en esta pequeña incursión urbana. Bien, ya estamos en el interior del supermercado y lo primero que vamos a ver es la sección de carnes para comparar algunos precios que hay por acá. Ok, vamos a comparar algunos precios primero. Esto, por ejemplo, es una colita de vaca que está en 51 soles con... 51 soles, básicamente. Esto es lo mismo. En este precio está en 39.41. Pesa un poquito más de medio kilo, 745. Ah, este es picaña. Este es una picaña uruguaya. Una picaña uruguaya que está en... 200 con 56. 200 con 56 soles. Este de aquí es... Bife, ancho. En 96, 100 soles prácticamente. Casi un kilo. Vamos con otro precio. Este es Bife. Este está en... 77 soles. 77 soles. Bien. Y también es un poquito menos de un kilo. Este también es picaña. Este está en 66 soles. 67, básicamente. Un kilo. Y aquí estamos en carne como para lomo soltado. Está en 14 soles. 15 soles, básicamente. Un poquito más de un cuarto. 370 gramos. Este que es lo mismo. 15 soles. Un poco menos de medio kilo. En cuanto a los guisos. Este es un guiso de medio kilo. Está en 20 soles con 75. Y aquí tenemos la carne molida. La carne molida está en 16 soles. Medio kilo prácticamente. Y así, acá tenemos otros cortes. Vacuno o viscuo. Ahora vamos a ver esta porción. Está en 16... 16 soles. Que es un poquito más de medio kilo. Aquí está la bondiola. La bondiola está en 30 soles. 820 gramos. Prácticamente un kilo. De bondiola. Este es otro peso de bondiola. A 30 soles. Este sí es un poquito más de un kilo. Enrollado de bondiola. De la marca... San Fernando. Y este medallón de lomo... Y este medallón de lomo... Está en... 30 soles con 75. Un poquito menos de un kilo. Y si quieren cuy. Aquí está el cuy. Pero no... No le veo precio acá. No está el precio. Bueno... Whatever. Bueno, venimos a los pollos. Este es... Sassami de pollo. Sassami de pollo. 26 soles. Un poquito más de un kilo. Y este es... Ah, mira. Carne molida de pollo. 10 soles. Carne molida de pollo. Por casi medio kilo. Y este es... Hoyo entero a la leña. Sabor. Leña. Está como que ya viene precocido. Bueno. Listo, ¿no? Este está en... No encuentro el precio. Ah, 19 soles. Aquí está el precio. Estos son pollo y pavos. Pavo entero. Acá parece que el pavo entero está a 15 soles. No creo. Pero esto sale como 50 soles. Son 3 kilos. Un poquito más. Un poquito más de 3 kilos. Este pollo y pavo. Bueno, eso es lo que aparece acá. Ah, y este que es pavo, ya propiamente dicho, este pavo sí está en 139 soles. 8 kilos. Acá está. 8 kilos. Y esto es medio pavo en 73 kilos, o 73 soles. Un poquito más de 4 kilos. Ok, ahora quiero ver algunos condimentos o acompañantes que normalmente vienen en las cenas para poder ver, por ejemplo, puré. Este es puré de manzana. Que mucha gente lo incorpora a la cena, puré de manzana, a 13 soles. Y este es puré de camote. Puré de camote está a 13 soles también. Vamos a ver cuánto viene en este envase. Ah, no veo. No veo cuánto es lo que viene por acá. No, no. Podría ser un kilo, ¿eh? Podría ser un kilo. Ah, sí, es un kilo. Es un kilo, básicamente. Acá está. Entonces, un kilo de puré de manzana, puré de camote, 13 soles. Saca tu cuenta. Y acá, este es aderezo para pavo. Este es el aderezo para pavo. Está en 11.90. Un aderezo de medio kilo. Ya viene listo. Y otro aderezo acá. A 6 soles. Es un cuarto de aderezo. Ok, vamos ahora a los champagnes. Este es el champagnes que venden aquí en Plaza Bea. A 13.90 el champagnes. Este es Primado, Queirolo. 13.90, sobre todo. Y acá vienen las papitas. Papitas nativas. 8 soles. Un poquito carolino, me parece a mí, pero... Le dicen cuando no hace daño. Y acá están los whiskeys. Red Label. Ah, si quieres tomarte tu whisky, etiqueta roja. Y esto está en 49.90. Está en 50 soles, básicamente. Aquí etiqueta negra, 85.90. Ahora estamos en la sección de panetones. Panetones de onofrio a 32 soles. En caja. Y estos embolsados a 24 soles. Nada más y nada menos. Seguimos andando por acá. La caja de panetón está en 135. Donofrio. Y 26.50 el panetón Gloria. Panetón Bimbo en 20 soles. Y la caja de panetón Bimbo en 119.40. Y la marca de Plaza Bea, en general. Bells, está en 10 soles. 10 soles 50, básicamente. Mientras que la caja está a 62.10. Y acá podés tener tu chocotón. Pero no dice precio el chocotón. Bueno, el Blanca Flor en todo caso está a 21.90. Aquí sale el pan dulce. Esta es la nueva variedad que ha acercado Donofrio, que no lleva pasas ni fruta confitada. Es esta 21. Ahora estamos en la parte de la chela. Cusqueña 26.90. Esta es Cusqueña doble Malta. Y este es Cusqueña doble Malta. Y este es Cusqueña doble Malta. También de Cusqueña en 24.90. Este es Cusqueña dorada. Y la Cusqueña trigo en 24.90. ¿Está en uno? La Corona. La Corona está en 28.90. Acá hay otra más. La Heineken. También Six Pack en 27.90. Y la Madweiser, que no tiene precio, no le han puesto a precio. Y esta chela, que es Barbarion, a 18.90. La cajita de cuatro, si no me equivoco. Ok, estos son algunos precios de vinos. Vinos Españoles. En este caso, vino español. Hay de todo tipo. Miren, este Manzano. Señorita Marrioli Vilca. Este está a 50 soles. No está tan caro para hacer vino español. Y acá hay otro Arrienzo. Está en 74 soles. El Coto. En 55.90. Y podemos seguir por acá. Y aquí hay vinos nacionales. Esta es la parte de vino nacional. Y hay, bueno. Señorío de Nájar, 20 soles. Y aquí un Tacama, a 48. Este también es Ocucaje, en 24. Y este, miren, este irreverente de 13 soles 90. Así que ya saben, ya. No hay pretexto. Este es Casa Inca. Este sí lo he probado en tiendas más. No está malo, está bueno. Digamos, es un vino barato. Tampoco esperen. Creo que sí le han agregado algo de azúcar. Pero no está mal, no está mal. Y este es un gran tinto también de la misma marca, en 14.90. Acá hay otro gran tinto, 25 soles. Y el clásico Viña Vieja, a 13.90. Esta es la sección navideña, que no está muy variada, por lo menos en esta parte. Acá hay una suerte de... No sé qué es. Mejor no me lo toco porque lo voy a botar. Viva Home, homenaje de mesa. A 60% de descuento, dice. Aquí hay algo así como unos... Supongo que también es homenaje. Algunos adornitos. No. Bolas de Navidad. Estas bolas de Navidad, por ejemplo, están en... A ver... 16 soles. Y este juego de... Este juego de 6 bolas de Navidad, en 21 soles. Velas. Esta vela está en 29 soles. Seguimos mirando por acá. Otros adornitos. Estas estrellas en 26. 26 soles. Otras bolas de Navidad, en 17 soles. Así que ya puedes sacar tu cuenta. Acá hay más adornos. En 20 soles. Estos adornitos aquí, plateados. 20 soles. Y aquí otras bolas de Navidad. A ver cuántas son estas. Que se ven curiosas. 19 soles. Curiosamente no hay... No hay más adornos de Navidad. Por lo menos... En lo que veo. Bien chiquito el córner... De lo que es Navidad. Mira estas estrellitas. En 13. Esta copa. Este arbolito. Pequeño. En 26 soles. Y el precio de este árbol no dice... No dice cuánto es lo que vale este árbol. O cuánto es lo que cuesta en todo caso. Ah, las luces de Navidad. A ver. Luces de Navidad. Función cálida. Estas están en 19 soles. Una pieza... Bueno, 20 soles por 100. O sea, están 20 soles las luces. De 100. No es por nada. Pero creo que antes eran más caras. Esto sí ha bajado bastante de precio. Acá también hay unas... Una pieza de luces LED a 14 soles. Y aquí hay más... Y aquí hay más... Más adornitos. Más bolas... De Navidad. Estas están en 39. Y estas otras bolas... De Navidad en 11 soles. A ver, esta almohada navideña. De una pieza a 56 soles. Supongo que esta vale más o menos... Bueno, que no está el precio. Vamos a acomodarlas. A ver, esta es la sección... Deco. De algunos platos. Mira, esto está... Curiosito. Una bola de agua a 16.90. Vamos a desordenarlo esto un poco. Funciona así. Oh, so cute. Ok, aquí hay algunos platos. Esto, por ejemplo, está curioso. Este es un salero de calabaza a 18.90. Y cualquiera de estos platitos... Por ejemplo, este que está curioso, de alcachofa... ...están 23 soles. Vamos a ver si podemos sacar uno sin que se rompa. Ahí está. Este está a 23. Y acá hay otros. Aquí hay otros. Este está en 25 soles. Este tiene forma de lechuga. Y este, que tiene también forma de lechuga. Está en 21.90. Tacitas navideñas. Las tacitas navideñas. Como esta. Están en 6.90. Aquí hay otras. Hay una de catanuel. Y otra de árbol de navidad. Ya sí. Estas son las canastas. Canastas navideñas. 159 soles la unidad de canasta navideña. Y que hay acá a ver... Si logramos distinguir. Acá hay panetón. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? Bueno, hay conserva. Hay mermelada. Hay... Esto puede ser frutos secos. Fruta seca. Y también hay... Aquí se ve. Un vinito. Un vinito rosé. ¿Qué es este? Azúcar. Hay una leche. Una leche. ¿Qué es esto? Ah, chocolate. Un chocolate. Bueno, todo eso... 159. 160 soles, básicamente. 160. Acá hay otras canastas. Mirá, esta canasta está más surtida. Aparentemente más surtida. Esta está en 85 soles. Y, si no me equivoco, tendría que ser esta misma, ¿no? Leche bonlé. Chocolate vicio. Panetón. Fideo. Un chocolate. Y aquí hay otras... Otras canastas. Ok, ok. Ahora estamos en la sección... Ropa. Vamos a ver algunas... Algunas prendas... Que pueden estar simpáticas. Por ejemplo, acá hay algunos polos. Ya, sobre todo, prendas para hombres, ¿no? Ropa para hombres, ropa para... Sobre todo es jugar. Por ejemplo, este polo M... Está bueno más bien para correr. Para salir a correr, hacer deporte. Jugar pelota. Pero no le encuentro el precio. A ver, vamos a ver... A ver... No hay precio. Eso. No hay, no hay. No hay precio. Por ningún lado. Pero podría estar el mismo precio que este de acá. Porque son lo mismo. No hay precio. No hay precio. A ver si se alcanza a dar. Está en... 39. 91. Estos son... L. Y estos están en... Estos están en 39. XL. Así que pongamos que está en el rango de 30 a 39 según la talla. Aunque me parece que esta es camisa. Y esto la han puesto en otro lado. Vamos a corregir el error. Ya está. Las camisas son las que están en 39.90. Así que si tienes una necesidad de camisas, a 39.90 acá. ¿Qué más? Seguimos avanzando. Y tenemos estas también camisas de chamba. En 44.90. Si estás con un ambiente más caribeño. Esta camisa está a 29.90. Si me da tropical. Como que te vas a la playa. Este manga cero. En 24.90. Y estos polos. Tipo box. En 29.90 también. Estos polos estampados y los dos chéveres. Me gustan. Esto está curioso. Cómo no me llama la atención. La mezcla de colores. 29.90 también. Estos también todos están 29.90. Todos estos 29.90. Este es más veraneado porque ya saben que el verano viene y la cosa se pone complicada. Están a 24.90. Polos. Sin manga. O manga cero. Polos. De manga cero. Estos son los únicos diseños. Ah, no. Tiene diseño. Y este. Este también debe estar. Este debe estar en 29.90 también. Y las ropas de baño. 39.90 la ropa de baño. Bueno, yo prefiero los colores sólidos. Pero para quien le guste la ropa de baño con diseño, está bueno también. 39.90. Y aquí otra ropa de baño en 29.90. Lo mismo acá. 29.90. Y seguimos avanzando. Yo estaba esperando encontrar más cosas de Navidad. Pero no encuentro cosas. O más cosas de Navidad. Salgo ese pequeño corner con adornos navideños. Vamos a ver si encuentro. Ah, no encuentro. Y hemos llegado prácticamente a la zona de electro. Pero la zona de electro sí merece un video especial. Un video específico. Pero podemos echar una miradita a lo que es, por ejemplo, televisores. A ver, por ejemplo, este Samsung Smart TV de 55 pulgadas está en 2.399. 2.399. Y este Hyundai, que también es de... Ah, mire, es un LED de 65 pulgadas, 4K, a 1.429 soles. Y es Hyundai. No sabía que Hyundai tuviera electrónica. Pero ya vemos que la tiene. Y este es un LG A2099. Es un UHD de 65 pulgadas. Ah. Para que puedas ver el full o las mejores películas. Y aquí otra tele. Este es un Samsung de 65 pulgadas UHD 4K. A 2.099. Bueno, la definición de colores está muy buena. Y este es un... También Samsung. 65 pulgadas. A 3.090... 4.000 soles, fácilmente. Es 4K. Y bueno, ya los parlantes son aparte. Para que tengas una mejor inmersión en el sonido. ¿Verdad? Y acabamos la parte de la tele con este Hyundai. Desde 55 pulgadas a 1.099. Ok, una miradita rápida en los colchones. Vamos por los más baratos a los más... A los más caros. Ojo que esto es con tarjeta O. Este de aquí está Viva Home, colchón palmera. A 200 soles. Lo mismo este Viva Home, 200 soles. Este es otro. Paraíso también. Bueno, los otros eran Viva Home. Este es Paraíso. A 279. Con tarjeta O. 259. Y ahí van subiendo un poco de precio. Este Viva Home a 370. 389. Precio de colchones. Paraíso también. Este de acá. A 439 soles. Y este otro Viva Home. 249. 249. Este es Paraíso. Eden Plus. A 259. Este otro. A 470. Y este Paraíso a 489. Este 570. Bueno, 569. Paraíso. Dos clases. Y este otro a 659 soles. Si no me equivoco, casi todos son dos plazas. Y este es el más grande. Dos plazas. A 889 soles. Con tarjeta O. 859. Y esperaba que hayan más cosas en la chavea. Sobre todo cosas de navidad. Algunos adornos más. Pero solamente pude encontrar ese córner que era relativamente pequeño con algunos adornos navideños. No mucha variedad, particularmente hablando. Así que creo que eso es producto del tema este de la recesión, ¿no? Todavía no se siente. Pero, como dije en otro video, probablemente luego del pago de las gratificaciones, seguramente ya va a aumentar la cantidad de gente aquí en el centro comercial. Y, por ende, van a haber también mayores ofertas, ¿no? Otro tipo de producto. Así que, bueno, hemos llegado al fin de este pequeño paseo por Plaza Bea. Una mirada panorámica. Y otra mirada más con el lobo de Plaza Bea por el lado. ¿Puede ser? Bueno. Entonces, finalizamos el video. Y nos vemos en el siguiente video. Ya saben, suscríbanse al canal. Activen la campanita para nuevo contenido. De este y de todo tipo. Y nos vemos en el siguiente.